Entonces, no forzas tanto el tiro, y eso tiene que seguir cerrando, que permite agarrar un poquito de unidad y decirte esa pequeña lonita menos, que te da un poco de segundito más de velocidad. Pero más que nada, no es por la velocidad, si no sabes por qué, es porque las forzas menos doblando las piernas. Te permite abrirlo un poquito también al borde. Perdón. Perdón. Abierto. Perdón. 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 Miren como se están levantando los bulones Se van a seguir levantando ¿Vas a tirar una vuelta? Si No, 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 un nectabrum no va Dale